Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room To Be Recorded, Pepe Torre al micrófono, fíjense. Hoy tuvimos una super sala donde hablamos de que la inseguridad es la forma más segura de emprender y dentro de la sala hablamos en una sección en específico de la claridad del proyecto. O sea, no solamente que lo tienes que ver, sino cuáles son las herramientas que tú necesitas para que tu emprendimiento funcione. Así que de todas esas herramientas que platicamos, se las voy a ir contando de una por una y vamos a hacer una sala en específico porque hoy develamos un concepto, bueno, dos conceptos muy poderosos. Uno es el Scoreboard y el otro el Timetable. Así que no se pierdan estas salas porque van a ser súper poderosas. Estas salas que están llenas de información, no de valor, porque eso no existe, pero sí es contenido original. Y acuérdense, si ustedes quieren escuchar contenido original, vengan aquí a Sin Comercial porque lo tenemos listo, escrito, preparado para que lo utilicen, para que les sirva, para que les funcione y luego ya ustedes determinarán si es valioso para ustedes. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.